En este entorno natural reciben los beneficios de la hidrología médica y es que las aguas de Ciego Montero son reconocidas por sus bondades minero-medicinales en el tratamiento de varias afecciones. Luego de su reapertura hace aproximadamente 15 días, este centro cienfueguero ha recibido de vuelta a curistas con experiencia en tales abordajes terapéuticos y otros se insertan por primera vez al quehacer asistencial de la institución. Que padezca de psoriasis, que pueda venir aquí a los baños, puede venir con confianza, buen tratamiento, buena atención. Ya llevas unos cuantos días pero vas a extender tu tratamiento. Voy a extender el tratamiento para ya cuando me vaya para la casa terminarlo, ir completa, limpia, según los médicos y todo, me hace falta recuperarme. La afluencia de los curistas acá en nuestro centro es a través de una consulta especializada multidisciplinaria que existe en los municipios donde es evaluado el paciente y ahí se decide si tiene criterio o no de acudir acá al centro. Nos dan la explicación el primer día que llegamos, el médico nos atiende y nos pone el tratamiento según el padecimiento de cada paciente, aunque no es la primera vez que venimos aquí, todos los años venimos. Nosotros acá en el centro establecemos una estadía de 14 días dentro de la terapéutica que ofertamos y bueno, esto realmente es muy beneficioso para las personas. También integramos otras actividades como la gimnasia matutina en el horario de la mañana y también otras actividades recreativas, de entretenimiento, de oseoterapia, o sea, tratar de aprovechar todos los espacios que tienen los curistas acá en el centro en diferentes horarios que no tengan que ver específicamente con áreas terapéuticas puramente, sino que actividades de entretenimiento, de compartimiento, de interrelación social y eso ellos lo agradecen considerablemente. Combinan el empleo de la medicina natural y tradicional, la asistencia terapéutica de varias especialidades, a la vez que ofrecen servicios dirigidos a fomentar el consumo de productos más sanos para la salud. Mientras el balneario ofrece actualmente los servicios a unos 50 curistas, otras etapas para su remodelación incluirán diversas transformaciones en su infraestructura con el fin de crear mejores condiciones en el centro. Ampliar la capacidad hotelera porque tenemos proyecciones de aumentar los curistas, que vengan más personas, otras personas, aún que no tengan las afecciones físico-motoras, pero sí poder disfrutar de las aguas acá de nuestro lugar. En su mayoría, personas de la tercera edad reconocen las bondades de estas aguas para aliviar crónicos padecimientos unidos a los retos que impone la vejez. Yo vengo hace 40 años porque tengo artritis reumatoide y mis tratamientos han sido aquí y muy alargados, porque es una enfermedad dolorosa y han sido muy alargados. Pero además que ellos tienen las manos benditas, las aguas son benditas realmente. Yo me he sentido siempre muy bien aquí. Contamos con aguas, con elementos químicos del tipo de aguas crudadas, sódicas, sulfatas y cálcicas, con efectos muy beneficiosos, sobre todo para las enfermedades de la piel y para enfermedades también respiratorias, más aún teniendo en cuenta en estos momentos pacientes con síndrome post-COVID, o sea, con sintomatología en fase de convalescencia del síndrome de la enfermedad post-COVID-19, y realmente aquí van a encontrar un alivio considerable. La calidez y experticia de este colectivo son esenciales en tales resultados. Por eso distingue el Centro Médico Termal Jesús Montané Oropesa, al que privilegian estas aguas terapéuticas, nacidas de los manantiales de Ciego Montero, en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.